¡Hola! Antes que nada quiero hacerte la invitación a que me sigas en mis demás redes sociales. Abajo en la cajita de descripción te estaré dejando el link de cada uno de ellos. ¡Hola chicas! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy les traigo un maquillaje muy bonito, muy glamuroso, un smokey eyes. Me lo estuvieron pidiendo en varios comentarios y aquí se los tengo. También estoy feliz porque tengo una colaboración con una amiga que la verdad su estilo es muy padre. Y las invito a que después de ver mi video se pasen a su canal y vean su técnica de smokey eyes que la verdad igual quedó súper padre. Y bueno, se las presento. Hola, hola. ¿Cómo están? Yo soy Lechita. Estoy muy contenta, muy feliz de estar en esta colaboración con mi amiga Blizzard. Esta es mi propuesta de smokey eyes y a mí me gustó mucho. Espero que a ustedes también les guste. Y si es así, terminando de ver este video los espero por mi canal. Así que apúrense. Nos vemos por allá. Amor y paz. Bueno chicas, para empezar estaré utilizando este cuarteto de la marca NYX. Estaré utilizando este color rojizo. Este me va a servir para mi primer tono de transición. La estaré utilizando con una brocha de difuminar muy suelta para que vea ese degradé. Y lo estaré poniendo arriba de mi cuenca hacia arriba con movimientos circulares difuminando muy pero muy bien. Ahora para segundo tono estoy utilizando este café rojizo que es un café como más oscurito. Este me va a servir para segundo tono de transición. Lo estaré poniendo sobre mi cuenca tratando de no perder pues el primer color y obviamente difuminar y difuminar. Ahora para tercer color estoy utilizando esta sombra de Diamond Beauty. Si quieren un negro muy intenso, esta se las recomiendo bastante. Y esta la estaré poniendo primero con una brocha lengua de gato para primero saturar bien el color. Y después estaré utilizando otra brocha de difuminar más suelta igual para integrar los tres colores sin perderlos. Después de poner el color negro nos regresamos con nuestra brocha de difuminar con la que pusimos el color café. Y nuevamente volvemos a poner el color café sobre nuestra cuenca nuevamente para integrar estos dos colores que viene siendo el negro y el café sin perder el rojo. Ahora estoy utilizando nuevamente la brocha con la que pusimos el color rojo y vamos a tomar poco producto y nuevamente estaremos difuminando. Recuerden que debe de llevar un degradé. Ahora voy a tomar este color carne. Esta es de la marca Diamond Beauty y lo estaré poniendo sobre mi hueso de la ceja y todo alrededor para tratar de difuminar aún más este color. Ya que ya hemos difuminado muy bien con el color carne y si notan que se perdió un poco el color, nuevamente se regresan a la brocha del color rojo y volvemos a aplicar color. Procuren hacerlo muy poco para que se vea ese degradé. Ahora para las postizas estoy utilizando estas pestañas de Lay Lashes. Abajo en la cajita de descripción estará el link por si quieres adquirirlas. La verdad tienen diseños muy bonitos y 100% se las recomiendo. Ya para terminar nuestros ojos estaré aplicando sombra roja y café junto combinada con una brocha más chica. Lo estaré poniendo cerca de la línea del agua. Ahora ya para finalizar estoy aplicando iluminador. Este iluminador es de la marca NYX. Estaré aplicando este color con una brocha lengua de gato. Aplicamos máscara de pestañas en nuestras pestañas inferiores. Yo estoy utilizando esta máscara de pestañas de Naturone Cosmetics. Ahora para que nuestros ojos se vean más intensos estoy utilizando este delineador negro. Lo estaré aplicando en la línea del agua pero en la de arriba. Y para la otra línea del agua estoy utilizando un delineador de la marca NYX en color café. Y ya para finalizar de labial estoy utilizando este labial como color café clarito de la marca NYX. Y este maquillaje ya está terminado chicas. Espero que les haya gustado. Recuerden pasar al canal de mi amiga que ya las espera. Bye bye. Bye bye.